Bien, amigas, amigos, saliendo de la Biblioteca Nacional, donde retiré varias obras intelectuales que registré. En total, 75. Bueno, muy bien. Ahora estoy saliendo de la Biblioteca Nacional, en donde me encuentro que está cortado 18 de julio, porque han montado como una expoferia, no sé. Vamos a preguntar ahora, vamos a meternos ahí, a ver qué es lo que va a haber en 18 de julio. Nos vamos a ir con nuestra acreditación, por si nos preguntan, como la prensa de Nuevo Cine Uruguayo-Canada. En instantes estamos, mientras tanto voy mostrando un poquito, otra vez yo, desde la ciudad de Montevideo. Como verán, se cortó la calle y ahora vamos a preguntar a ver de qué se trata, porque qué dice derecho a estudiar, no tengo idea. Ahora vamos con la cámara frontal para filmar todo y llevarles a ustedes lo mejor.